Te vas a meter hacia la... Ya, hay que pararte. Pegárrate para atrás, te estoy diciendo, gordo. Déjamelo, voy a enderezar y lo voy. Hola amigos de Gruas Grisa, hoy queremos mostrarles una maniobra especial. Esa continuación del montaje de las traves metálicas del puente de Chocamán. Esa carretera que va a dar hacia Huatusco y de ahí era la vía Veracruz. Bueno, Orizaba-Jalapa, la antigua carretera, que hoy hay autopista, pero esa sigue muy transitada. Y esta va a comunicar a esos municipios, tanto de Coscomatepec, Monteblanco, bueno, hacia Huatusco, hacia lo que viene así con Iguatlán del Café, a toda la comunidad que va hacia Jalapa, llegar a Coatepec y todo eso. Así es que amigos, hoy es un montaje muy especial que la verdad es un gusto poder compartirlos hoy con un grado de dificultad mayor, ya que ahora la trave, la trave de acero, esa trave de más de 30 metros, tiene que bajar de reversa en esa rampa que se hizo exclusiva para poder bajar y accesar al lecho del río. Así es que amigos, hoy vamos a mirarla para esto, obviamente se requieren esa grúa, esta grúa estuvo ahí, esa grúa de 90 toneladas, las otras grúas de 80 toneladas para hacer la maniobra, pero además para cargarla en el lugar de origen, obviamente ahí a donde las están ensamblando, a donde se está llevando a cabo el acomodo y pues obviamente los grados que llevan esas traves para darle la curva, bueno, ahí en ese lugar que más o menos 5 kilómetros de distancia, ahí debemos de ir a cargarlas, subirlas a nuestro transporte y una vez ahí parar completamente el tráfico. Es por ello que, bueno, se emitieron comunicados por medio de las redes sociales, por medio de los portales de Huatusco y de muchas regiones más, para avisar que se iba a cortar la circulación, ya que esta trave por la curva, los grados que trae de curva, bueno, pues es ahí a donde al tomar la carretera, pues prácticamente venimos tapando todo. Ahí por eso va con mucho cuidado y es por eso, amigos, que hoy es un gusto compartirlo. Bien, amigos, pues es una maniobra muy especial que vamos a mirar y que bueno, pues también comentarles que vamos a enviarles un saludo. ¡Voy, vale, 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 vale! ¡Voy, vale, vale, vale! te vas a meter hacia el... Ya, hay que pararte el tráfico allá, ¿no? Ya, hay que pararte el tráfico allá, ¿no? ¡Ya va! ¡Uy, bueno, nada más que metíos esa la barra o bien! ¡Ey! ¡Tiene que seguir! nos da chance carnal, gracias dale, dale, dale subete wey ¡Vámonos! 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 ¡Ahí estoy ahí! vamos vamos vas a pegar vas a pegar echate para atrás estoy diciendo gordo dale 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 Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Te bajaré un par de todas partes. para enderecer lo doy wey tiene espacio ahorita dale 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 síguelo síguelo no ah ¡Ajale! ¡Ajale, dale, dale! ¡Ajale! 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 ¡Suscríbete al canal! La ciudad de México ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.